Canal 6 TV 5.000 apoyos son los que entregará el gobierno municipal a través de la Dirección de Desarrollo Social y Territorial a familias de escasos recursos de varias comunidades de Ixtapaluca como parte del programa Conceptos Comunitarios para Padres de Familia. En esta ocasión tocó el turno a los pueblos San Francisco y Coatepec, así lo dio a conocer el director de Desarrollo, Lorenzo Serrano Hernández. El día de hoy vamos a entregar algunos balancines, como los pueden apreciar, vamos a entregar algunas locheras, vamos a entregar algunas patinetas a la comunidad de Coatepec, a la comunidad de San Francisco y esto es por parte del gobierno del estado. Queremos apoyar a la población, a la población más vulnerable, también tenemos entrega de cobijas y demás cosas que el gobierno del estado está apoyando a nuestro municipio. Las familias que se vieron beneficiadas con estos apoyos agradecieron al gobierno municipal por apoyarlos con estos artículos. Está bien para los niños, para que jueguen nomás. El director de Desarrollo Social de Ixtapaluca comentó que el gobierno municipal ya prepara grandes eventos para celebrar el Día de Reyes. Nosotros tenemos aproximadamente 65 eventos por parte de nuestro DIF municipal, encabezado por la licenciada Tania del Socorro López Tepec, quien es nuestra directora del DIF. Tenemos más de 60 eventos a lo largo y ancho del municipio de Ixtapaluca y por parte del Desarrollo Social y por parte del gobierno del estado, tenemos un mega evento de Día de Reyes y que en esta ocasión nos toca acudir con un contingente algo numeroso de Ixtapaluca al municipio de Chimalhuacán para celebrar en grande a nuestros niños de los dos municipios. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.